Bueno, yo sufro de maculopatía en el ojo derecho. El año pasado tuve una hemorragia y perdí lo que es la visión central. Y este año me tocó tener una úlcera en el ojo izquierdo. Yo soy, digamos, tengo metromiopía. Sufro de los dos ojos desde chica. Y de este ojo estoy perdiendo cada vez más la visión y me tienen que operar de urgencia como para salvar este ojo, ya que de este no se puede hacer nada. Y en la cirugía me sale 2.600 dólares más 50.000 pesos que me piden de lo que es todo el módulo quirúrgico. ¿Y eso no te lo cubre la obra social? No me lo cubre la obra social porque es una lente, es una prótesis que se pide al exterior desde Suiza. Entonces me están pidiendo esa suma de dinero para poder operarme. Es imposible tenerlo. Sí, no, no, porque nosotros venimos haciendo desde junio rifas, venta de pollos, y no logramos recaudar ni siquiera la mitad. Por eso estamos pidiendo la colaboración de alguien que se quiera sumar, aunque sea con un poquito, un granito, digamos que podamos lograr recaudar esa suma. Cuatro hijos tenemos, dos que van al secundario y dos que van al primario. ¿Y cómo es la vida cotidiana ayudando a mamá? Y si es todo un tema porque yo afuera trabajando, ella acá en casa, por ahí con la vista, renegando con las tareas de los chicos, se le complica bastante. Y no solo eso, sino que con el problema que tuvo el año pasado y después con eso que perdió la visión central, es una cosa que no ve. Y si ella sin la vista no va a poder ayudar a los chicos, no va a poder hacer nada con casa. Ella trabaja, ella tiene su trabajo aparte. Y hace más de un año que no trabaja. Con el sueldo, digamos, mío y él que trabaja en obras de construcción, no alcanza ni siquiera para los gastos de la casa. Claro, ¿a qué te dedicas? Yo soy empleada de comercio, trabajo en un hipermercado de libertad. Y bueno, yo ahora con esto que estoy de carpeta, estoy ganando, digamos, lo mínimo. O sea, es el básico, que es lo que alcanza, digamos, para cubrir los gastos de acá, del hogar. Nosotros hicimos una rifa este mes y no logramos vender los mil números. Se vendieron menos de la mitad. Y ahora estamos viendo de hacer otra rifa más chica y con los mismos premios. Estamos pidiendo la colaboración de la gente, alguien que se pueda sumar, ya sea en la compra o donando algo. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden adquirir esta rifa? Bueno, nosotros pusimos unos números de celulares que se puedan comunicar conmigo, con él o con mis hermanas, que somos las que estamos organizando. Con este problema que tengo, la vista va disminuyendo cada vez más y puede lograr hacer otra úlcera más y que sea algo permanente y que sea, digamos, difícil de revertir el daño así que se ha hecho. Así que, bueno, seguimos en la lucha constante. Y bueno, yo eso estoy pidiendo la colaboración para que vuelva a tener la vida que antes tenía, digamos, medianamente, porque toda la vida usé lentes de contacto y bueno, yo me manejaba así.